¡Hola amigas! Espero que se encuentren muy muy bien. Hoy les quiero compartir un bordado para botones de rosa con relieve. Es un pequeñito ramo de botones que yo dibujé. Combinado con estas otras florecitas hechas de nudo francés. Para comenzar vamos a utilizar este hilo de cristal en color rojo. Y si se pueden dar cuenta por esta parte ya tengo marcados los pétalos con lápiz. Voy a utilizar puntada larga y corta. Vamos a comenzar haciendo una puntada larga. Ahora hacemos una corta. Una larga. Una corta. Una larga. Y una corta. Ahora que llegamos a esta parte para la segunda vuelta. Vamos a hacer igualmente una puntada larga y una corta. Y deberán de ir cerrando con las que hicimos anteriormente. Una puntada larga. Una puntada larga. Y una puntada corta. Una puntada larga. Y una puntada corta. Una puntada larga. y una puntada corta una puntada larga una puntada corta y cerramos en esta parte aquí ahora vamos a dar la vuelta y vamos a seguir rellenando en puntada larga y corta solamente hasta estas líneas que ya tengo marcadas aquí como pueden ver ya terminé de rellenar también los demás pétalos y ahora vamos a sacar otra vez la aguja en esta parte y vamos a usar puntada de ojal pasamos el hilo detrás de la aguja y jalamos pasamos el hilo detrás de la aguja y jalamos hacemos otra vez lo mismo y con esta puntada nos vamos a ir rellenando todo lo que nos falte de nuestro pétalo al mismo tiempo esta puntada le crea como un delineado miren aquí se empieza a notar el delineado que le va quedando ahora voy a terminar el pétalito y les mostraré lo que sigue y bien como pueden ver ya casi terminé todos los pétalitos miren ahí está la puntada de ojal me falta terminar este pequeño pedacito ahora para comenzar con el relieve vamos a empezar por este lado vamos a comenzar por la parte de arriba vamos a seguir utilizando puntada de ojal pero ahora solamente será una puntada en la anterior esta vez no tiene que tocar la tela solamente el hilo pasamos la aguja por detrás el hilo por detrás de la aguja y jalamos para que vaya alzando estos puntos recuerden solamente en los puntos anteriores no debe de tocar tela ahora tenemos que llegar hasta la parte de aquí ahora que ya llegamos a este punto si notan como se está alzando un poquito el punto vamos a seguir trabajando sobre los mismos puntos que llevamos pero ahora iremos de regreso pasamos la aguja por la parte de atrás y seguimos trabajando pero ahora de regreso vamos a tratar de hacer un punto en cada punto anterior que hicimos hasta llegar aquí ahora que ya llegamos hasta esta parte miren como se está moviendo esta parte del pétalo como si estuvieran saliendo vamos a hacer una última vuelta regresando de la misma forma con puntada de ojal de esta manera para que nos quede un poquito más grande ahora si miren como nos quedó nuestro primer pétalo miren que bonito se ve y la forma de hacer es muy fácil muy rápida ahora vamos a hacer lo mismo con los pétalos que nos quedan también ese del centro y después seguimos con estas hojitas y el tallo y así va quedando el avance de nuestra rosa miren que bonito se ve llevo tres, cuatro pétalos con este pequeño aún me falta hacer hacer este y este otro pequeño vean que bonito se ve este bordado por aquí tengo otro ya terminado y de este lado otro por aquí tengo otro lo voy a terminar y se los mostraré ahora si como pueden ver ya quedaron todos nuestros pétalos terminados miren que bonito se ve esto ahí está el relieve de nuestro pétalo ahora para hacer el tallo y estas como hojitas que tiene voy a utilizar este color de hilo de cristal que es un poco matizado vamos a tomarlo igual que los pétalos de la hoja en puntada larga y corta ya que en esta parte son un poquito anchos para evitar que se nos abra y ahora la vamos a hacer exactamente igual puntada larga puntada corta hasta que rellenemos todas estas partecitas ahora que ya terminamos de hacer todas las hojitas vamos a seguir con el tallo vamos a utilizar esta puntada comenzamos haciendo como una B y luego hacemos del centro hacia la derecha del centro hacia la izquierda otra vez del centro hacia la derecha del centro hacia la izquierda y si nos llegan a quedar unos pequeños espacios como este que me quedó por aquí vamos a hacer una puntada para rellenarlo ahí está y regresamos a nuestro punto del centro ya que de ahí parten todos los demás puntos centro derecha centro izquierda de esta forma vamos a hacer todo el tallo y así nos va a quedar el tallo de nuestras rosas miren que bonito está quedando este bordado ahora vamos a hacer estas partes para esto tengo este tono de verde un poquito limón y este otro que es amarillo crema vamos a comenzar a hacer estas partecitas que ya tengo marcadas por aquí en puntada tallo de esta forma hasta terminarlo aquí ahora sí seguimos con el nudo francés con el otro tono de hilo para el nudo francés vamos a hacer lo siguiente tenemos que sujetar muy bien en el aro con tres dedos en la parte de abajo y dos en la parte de arriba de preferencia deben de recargarse en algo si es en su cuerpo está mucho mejor o si tienen bastidor pues será mucho más fácil vamos a tomarlo de esta forma y con la aguja de este otro lado vamos a hacer uno dos y tres ponemos a la tela sin soltar esta parte vamos a comenzar a jalar poco a poco y ahí quedó el nudo francés tal vez a veces nos parezca muy complicado a mí en lo personal cuando comencé a hacerlo me costaba mucho trabajo pero todo es cuestión de práctica y también mucho esfuerzo para poder hacerlo ahí está miren otra vez se los voy a repetir tres dedos por la parte de abajo dos dedos por la parte de arriba sujetamos el hilo con estas y en la aguja vamos a hacer tres cargadas una dos y tres ahora sin soltar esta parte ni aflojar si la aflojamos mucho se nos va a levantar el punto y no queremos eso así que lo tenemos bien sujeto comenzamos a jalar y soltamos después lo hacemos otra vez conforme lo vayan intentando va a ser mucho más fácil recuerden que nadie nace sabiendo y que siempre tenemos que disfrutar todo lo que bordemos porque somos unas artesanas eso es lo que somos porque bordar también es un arte por favor no se estresen con los bordados si hay alguna puntada que no les salga pues déjenlo para después intenten otra cosa pero siempre siempre disfruten bordar ahí está miren ahí está con nudo francés vamos a rellenar toda esta partecita que nos falta hasta llegar aquí ahora si miren que bonito bordado nos quedó ahí están todos los botones el nudo francés las hojitas miren que bonito bordado nos quedó el tallo también por la parte de atrás pues así nos quedó el nudo francés no deja la gran cosa por detrás miren como nos quedó y pues aquí también se puede ver el relieve que le hicimos a nuestra flor miren que hermoso quedó les quiero pedir que por favor me sigan en mi página de facebook ya que ahí también subo contenido subo a veces los videos o pubs de todos los videos que he hecho de las flores algunos avances de flores que estoy haciendo algunas de las que he dibujado también así que por favor me sería de mucha ayuda que me siguieran también ahí en mi página ahí está abordando sueños tengo esta foto de perfil y les voy a dejar el link de mi página en el primer comentario de este video por favor síganme ahí también si les gustó el video por favor regálenme un like un comentario suscríbanse al canal para seguir viendo mis videos un abrazo fuerte a todos los que me están viendo en especial a mis queridas amigas Esmeralda Diana Carmen Serrano y también por ahí a un gran amigo Javier que siempre me apoya con mis videos con sus comentarios muchas gracias un fuerte abrazo y hasta la próxima ¡Gracias!